Hola que tal hermanitos como están hermanitos del rincón de Jesús y bueno aquí también transmitiendo en vivo desde el canal de los jóvenes de nuestra comunidad parroquial de San Judita Estadio en Chula Vista. Quiero compartirles a todos ustedes aquí en esta ocasión la reflexión dominical como siempre solamente que no lo había hecho en vivo siempre lo había hecho desde mi canal y bueno ahora quiero compartírselos a todos ustedes que nos ven en este lugar muy contento de estar compartiéndoles la palabra de Dios espero que a todos nos deje un mensaje como siempre la palabra así es y bueno vamos a ponernos en mano de Dios y gustan juntos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos el día de hoy este Dios nos invita a la conversión en la liturgia y por ello vamos a hacer una oración de conversión pero como decimos en aquel dicho el que por otros ora por sí mismo aboga pues vamos a orar por algún hermano en particular que tú quieras poner en estos momentos por su conversión por esa necesidad tal en la cual este pueda unirse más íntimamente a la iglesia y también a su familia. a nuestra comunidad a nuestra comunidad. Vamos a hacerla. Oh Padre en el nombre de tu Hijo Jesús y con el poder y la autoridad del Espíritu Santo te pido que llenes a y pon en este momento a esa persona por la cual tú quieras pedir. Llénalo con el conocimiento de tu voluntad y le des toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. querido Señor, ilumina este Hijo precioso tuyo, enséñala a vivir de una manera que es digna de ti para ser plenamente agradable en tu presencia, lleno de buenas obras, dando buenos frutos y crecimiento en el conocimiento de tu palabra. fortalece esta oveja perdida, querido Señor, con toda la fuerza de tu santo espíritu, de acuerdo con tu glorioso poder y tu misericordia y tu misericordiosa voluntad, hazlo apto para participar de la herencia de los santos en la luz. libera a este amado tuyo del poder de las tinieblas y traslada a este hermano, otra vez mencionamos su nombre, al reino de tu amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención y el perdón. ayúdanos a todos nosotros a seguir tu camino, en tu nombre, amén. por Jesucristo nuestro Señor, amén. muy bien, vamos a ver ese canto que nos ayuda y nos motiva a alabar al Señor en la santa palabra de su Hijo. Cuando escucho tu palabra, puedo sentir que estás aquí, alabo toda tu grandeza, puedo decir que estás en mí. Cuando proclamo tu palabra, mi fe crece cada mañana, mérito y contemplo tus hazañas, atiendo y veo cuánto me amas. Cuando escucho tu palabra, puedo decir que estás en mí. Cuando proclamo tu palabra, cuando proclamo tu palabra, mi fe crece cada mañana, mérito y contemplo tus hazañas, atiendo y veo cuánto me amas. Cuánto me amas. Día 20 de marzo, casi la entrada a la primavera, hermanos, así es. Y bueno, evidentemente, pues, Lucas, por ser el ciclo que estamos meditando, recuerda a Mateo, Marcos, Lucas, el ciclo C, que es en este tiempo, nos encontramos en el capítulo 13, nos regala un mensaje maravilloso. Vamos a escucharlo. Y le dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Pero el viñador contestó, señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, entonces la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor Jesús. Muy bien, hermanitos, pues el día de hoy las lecturas, híjole, son bastante claras. Y es la misma existencia de este tiempo de cuaresma, justamente la conversión de la vida, la conversión de nuestra historia, la conversión de nuestra mentalidad. Esas cosas son muy importantes dentro de nosotros porque hay muchas veces que nos aferramos a no hacerlos porque estamos tan cómodos en los placeres, tan cómodos en las cosas que nos dan estos placeres. En que nos es difícil, de alguna manera, despegarnos de eso. De hecho, a veces hasta nos da flejera pensar en otra cosa que en realidad no nos diera estos placeres que quisiéramos que nunca se acabaran, que siempre estuvieran con nosotros. Pues bueno, hermano, Jesús justamente pone, pone de alguna manera en claro la situación que está aconteciendo en el pueblo de Jerusalén. ¿Qué es lo que sucede? Pues se escucha a Herodes que ha mandado, ¿verdad? Ha vertido sangre de algunos galileos, ¿verdad? Evidentemente, justamente con Pilato, ¿verdad? Justamente estos sacrificios que se ofrecen, ¿verdad? Y pues no es nada agradable, ¿verdad? Pero llega esto a noticias, pues, de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sucede, pues, que Jesús se pone a reflexionar más a fondo. Porque evidentemente quedarse solamente con el problema, pues no soluciona las situaciones de raíz. ¿Cuál es la situación de raíz y la preocupación verdadera que tiene que tener el hombre? ¿Que alguien le asesine? ¿O lo que pasa después de que es asesinado? Y Jesús justamente se preocupa por eso, porque evidentemente mal siempre va a haber en el mundo. Y la muerte nos espera a todos, de alguna u otra manera. Ya Jesús pone algunos ejemplos, ¿verdad? De esos galileos, si eran pecadores porque acabaron así, pues evidentemente que no. Pero también les anuncia, si no se convierten, entonces perecerán de la misma manera. Lo mismo aquellos 18 aplastados por la torre de Siloé. ¿Pecaron más? No, tampoco, ¿verdad? Pero si no se convierten, perecerán de la misma manera. Quiere decir de una manera trágica. ¿Y qué realmente es lo trágico en este mundo? Pues morir sin la gracia y la bendición de Dios. Morir como solo y aislado, como yo he decidido en esta vida. Sin que Dios penetre en lo más íntimo de mi ser. Y por ello es importante buscar la gracia, hermano. Por eso, por eso es importante, ¿verdad? Ser diferente. Por eso esta frase de Jesús, si no se convierten, perecerán de la misma manera. Quiere decir, el llamado a la conversión se ha estado intensificando en el tiempo de cuaresma, en las lecturas que hemos estado escuchando. Y bueno, muchas de las veces nosotros nos damos topes de cabeza porque decimos, qué difícil lograr la conversión, es muy complicado. Una y otra vez caigo en los mismos pecados. ¿Qué es lo que me sucede? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué se me dificulta esto? ¿Qué es lo que pasa? Pues evidentemente, como decía nuestro amigo Albert Einstein, decía, si buscas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo. Evidentemente, hay que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera justamente de reflexionar, de tratar, de relacionarme con los demás. A lo mejor hay cosas de las cuales tengo que convertirme y a lo mejor urge esa conversión en mi vida. Y bueno, pues ahí está ese llamado. Yo quiero darles algunos consejos para bien convertirnos. Primer consejo, reconcíliate con Dios y con tu hermano. Segundo consejo, Un acompañamiento espiritual estaría muy bien para juzgar a la luz de Dios y con la ayuda de algún sacerdote o algún muy buen amigo pegado justamente a la iglesia, que a lo mejor con el cual me pueda aconsejar y pueda iluminar mi camino de vida, mi actuar. También, cambia tu círculo social, porque de repente hay amigos que pueden echarme a perder. Siguiente consejo, Cuarto consejo, La perfección es un camino, pero no un hecho. Quiere decir, Tente paciencia, Tente paciencia y sé perseverante, porque si te vas a caer muchas veces, pero que sea una más la que te levantes. Quinto consejo, La fe no es un sentimiento, La fe no es un sentimiento. Ay, qué bonito se siente, qué hermoso es ir a misa, qué hermoso es hacer cosas por los demás. La fe mucho más que eso. Es una decisión. Yo me he decidido a confiar en Dios mi Padre. Y esa decisión me lleva también a una actuación. Quiere decir que pongo como primero a Dios en mi vida. Siguiente, Crece en la oración. Crece en la oración. Es importante porque la oración nos abre el camino, verdad, para que el que ora muy bien, también se convierte bien. Entonces, entre mejor hagas tu oración, más y mejor convertido estarás. Siguiente, Fórmate. Quiere decir, forma tu intelecto. Fórmate en lo que tienes que hacer. Sé un perito en lo que debes de hacer, en lo que estás haciendo. Conoce. ¿Sale? También, aparte tu fe. Conoce tu fe para que la ames más. Siguiente, Habla de Cristo, pero más que predicarlo, vívelo, que es más importante y necesario. Y por último, el último consejo que te doy, es que si eres católico, que sea en todas partes. Estos puntos, estos 12 consejos que te doy, te van a ayudar a vivir mejor tu conversión. Quiero compartirte también algunas frases, para que te motives en tu camino de conversión. ¿Sale? Muy bien. La primera frase es esta. Dice, el llamado al arrepentimiento, el llamado a la conversión, ese llamado sincero, ser diferente, no es una invitación solamente a las lágrimas, sino la exigencia de una decisión, de un cambio drástico de corazón y de mente. Benedicto 16 también nos compartía esta frase. La santidad no consiste en no equivocarse o no pecar nunca. La santidad crece con la capacidad de conversión, de arrepentimiento, de disponibilidad para volver a comenzar. y sobre todo con la capacidad de reconciliación y de perdón. ¿Qué tanto estamos creciendo en eso? porque la conversión evidentemente me lleva a la santidad, pero ¿cómo notas tu capacidad de reconciliarte y de perdonar? ¿Cómo notas tu capacidad de estar más disponible para Dios? Estuvo contigo el Padre Eric Preciado Santana. No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido, El Rincón de Jesús. ¡Hasta la vista, jóvenes! Son nacientes, Dios los bendiga, échenle muchas ganas, ahí estamos en contacto, todos que vean este video, no se les olvide, también ahí es su canal, su rincón preferido, El Rincón de Jesús. Bendiciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ánimo, hermanos, pido por todos aquellos que vean este video y en la descripción puedes dejarme tus intenciones para la Santa Misa que voy a celebrar. Cuídense mucho. Adiós.